Música Le di una vez si realmente la quieres Porque ya te necesita y si no te tiene se muere Le hiciste creer que era suyo, le diste tu alma entera Le juraste amor para siempre y ahora es tu prisionera Ella sufre con tu amor y tu ignoras tu llanto Ella quiere más la atención y tu la echas a un lado Escucha bien mis palabras porque es tu realidad Creídad que la está matando y tu intentas ignorar Tenéis sentimientos pero sois todos iguales A mis ojos inferiores al resto de los mortales Creéis que las queréis y vais rompiendo corazones Pero ellas os siguen hacia todas direcciones Yo ya estoy cansada de sufrir por amor De llorar por gilipollas que no tienen el valor De decir cosas a la cara y ganarnos con sudor Estoy harta de cobardes que van sembrando el dolor De dolor también se muere, por amor también se mata Paraíso barra infierno, el amor es una errata Creo en el sincero y en el caballero andante Creo en ese niño que me empuja hacia adelante Y creo en quien me entrega el corazón con la mirada Pero del que ni me mira, de ese no me creo nada Y a veces me sorprendo al comprobar que está cambiando Pero salgo de mis dudas porque sé que está actuando Ese que quería resultó ser un don falso Que juega con la gente y se queda más que ancho Menores de edad, jugando a marnos sin desdichas Un juego en el que muchos hacen trampa y comen fichas Solo quiero que tus palabras sean realidad Solo quiero que puedas quererme de verdad Soy una persona en tu vida, no una masa Así que juego con ventaja y tú no me puedes fallar Nunca me abandones, yo también cometo errores Pero aprendo, pido perdón si hace falta Y si no entonces espero No bajes la mirada otra vez porque me muero Estoy aquí aunque no te acuerdes y aún te quiero